Aquí en Bakersfield, California. Bueno, queremos primeramente darle un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de esta estación. Esperemos que este programa sea de bendición. Esperemos que este programa pueda traer un gozo y alegría a tu vida. Queremos tomar una serie de temas en esa serie de este mes que queremos compartir, que sea de edificación para cada uno de ustedes. Gloria sea al Señor. Pero bueno, antes de continuar, queremos que reciba también saludos de parte de nuestro hermano Oscar. Aleluya. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Radio Escucha, hermano, amigo, que nos escuchan. Amén. Aquí estamos de nuevo con nuestra programación, verdad? La Biblia abierta. Amén. Y así le saludo en el amor de Cristo. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor y también nuestro hermano Reinaldo, como siempre aquí con nosotros, para que también pueda saludarle en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Que Dios le bendiga grandemente, que lo lleve de bendiciones. Amén. Y que lo que el tema que se va a hablar hoy, que sea de bendición en sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y pues bueno, en lo que nuestros hermanos se preparan, en lo que nuestros hermanos se preparan, en lo que nuestros hermanos se preparan para poder estar compartiendo en estos momentos, quisiéramos rápidamente dar nuestro teléfono. Usted se puede comunicar con nosotros al ocho cero cinco dos cero cinco cuarenta y cinco treinta y tres. Una vez más, ocho cero cinco dos cero cinco dos cero cinco cuarenta y cinco treinta y tres. La iglesia de Dios está localizada aquí en el tres cero uno Northrop Street, en la ciudad de Bakersfield, California. Estamos cerca de la tercera y la Martin Luther King. Y tenemos servicio todos los miércoles a las siete treinta, los viernes a las siete treinta y también los domingos a las dos de la tarde con la escuela dominical. Y a las tres de la tarde tenemos nuestro servicio devocional. Gloria sea al Señor. Y bueno, tenemos un tema el día de hoy que esperemos que pueda ser de bendición. Vamos a hacer una introducción a lo que es conocida como las. Podríamos decirle que hasta me dan ganas de decirle como si fuese un mensaje las últimas cartas de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, no, ese no es el tema. ¿Cómo es el tema, hermano? Este, Reynaldo. Amén, gloria a Dios, pastora, al tema de hoy es la revelación de Jesucristo a las iglesias de Asia, pastor. Gloria sea al Señor. Así como se oye la revelación de Jesucristo a las iglesias de Asia. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Dios, en Apocalipsis 1, 1, 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dios, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas, en ellas escrita, porque el tiempo está cerca. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Así que esto es muy importante, esta parte que acaba de compartir nuestro hermano. Me gusta esta escritura que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3, donde estaba en una declaración precisamente que este mensaje de nuestro Señor Jesucristo son conocidos. Cuando hablamos de los mensajes de Jesucristo, por lo regular se nos viene a nuestra mente el sermón del monte. De verdad, como lo dice Mateo capítulo 5 al capítulo 9 y también siempre están las parábolas, las enseñanzas que él nos daba. Pero algunos no consideran que aún cuando Cristo había ascendido de regreso al Padre, su revelación vino al apóstol Juan, cual produjo una serie de mensajes a través de la cual fueron enviadas a las iglesias de Asia. Aleluya, gloria sea al Señor. ¿Qué más nos puede decir hermano Oscar Concerniente a estas cartas? Amén, pastor. Así es, la revelación del Apocalipsis se deriva de la palabra griega Apocalipsis. Amén, que quiere decir un descubrimiento al destapar lo que había estado previamente cubierto o escondido o podría decirse quitar el velo, ¿verdad? En esta revelación lo más sobresaliente es la advertencia, la recompensa del trabajo que hacemos para Dios en su iglesia y el castigo para los que ignoren la revelación de Jesucristo. Como lo dice vean Apocalipsis 22, 12. Y aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Aleluya. Gloria sea al Señor. Así que a recompensar a cada uno según fuere su obra. Así que esto es muy importante que lo más resaltante precisamente es la advertencia que el Señor nos da. Esto es algo tan hermoso hermano Oscar que el Señor siempre trae una advertencia, siempre nos da una oportunidad para que podamos reconocer y podamos recapacitar. Gloria sea al Señor. Amén, pastor. Y se encuentra siete veces en el libro de Apocalipsis. Una palabra similar es la palabra griega en tacheí que significa que es el tiempo de Dios. Las cosas mencionadas serán hechas repentinamente en una sucesión rápida, ¿verdad? Una vez que haya comenzado el cumplimiento. Gloria sea al Señor. Así que una vez que haya comenzado ese cumplimiento, entonces podemos ver exactamente lo que el Señor dice. En otras palabras, no importa las circunstancias, hay una recompensa que viene pronto. Y esa recompensa pronto la estamos esperando. Gloria sea al Señor. Y fíjense, hermano, que parece extraño que la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al apóstol Juan, produjera precisamente siete cartas, una para cada una de las iglesias que están en Asia, es decir, Asia menor. Por lo tanto, estas iglesias estaban bien familiarizadas personalmente con las identidades apostólicas. Es decir, estaban identificados precisamente con el apóstol Pablo, con el apóstol Juan, como los ministros, el joven Timoteo. En fin, los diferentes ministros de la iglesia, y al estar bien familiarizados con estas identidades apostólicas, por lo tanto, las iglesias de Asia, podemos decir con seguridad, que tenían un conocimiento muy elevado de lo que es Cristo, de lo que era su doctrina, y sobre todo el funcionamiento de la iglesia operando aquí en la tierra. Gloria sea al Señor. Amén, Gloria a Dios. Así es, mi hermano. Estas iglesias recibieron las cartas en un periodo muy difícil de la era cristiana, donde ser cristiano era símbolo de muerte, o aún, ¿verdad?, mártir y de persecución. Sin embargo, las iglesias crecían y se expandían. Por lo tanto, el contenido de esas cartas traen una observación, una auditoría, es decir, una evaluación de la obra que cada una de ellas había hecho y estaban haciendo. Amén. Gloria sea al Señor. Así que estaban haciendo. Gloria sea al Señor. Quiere decir que eran iglesias que estaban activas operando. Amén. Pero necesitaban una amonestación. ¿Qué más, hermano, Reinaldo? Amén. Gloria a Dios, pastor. Esta iglesia, ¿verdad?, tenía diferentes características, ¿verdad?, que muy diferentes a nosotros hoy en día. Algunas eran grandes en tamaños numerosos, otras eran pequeñas, ¿verdad?, pero algunas eran ricas financieramente y otras eran pobres entre los pobres. Otros estaban ubicadas en grandes ciudades y otras en áreas rurales. Todos tenían diversidad de religiones, de templos y de dioses, ¿verdad?, pero todos eran perseguidos por lo religioso. El gobierno y los mismos judíos que se reunían en sus sinagogas a hablar de Dios eran los peores acosadores. Qué interesante cuando hablamos precisamente de este periodo, un tiempo difícil, un tiempo de persecución, de sufrimiento. Y las iglesias, creo, podemos decir con toda libertad, no eran muy diferentes a las que hoy en día tenemos, como podemos ver. Algunas eran grandes, otras pequeñas, unas situadas en ciudades muy, muy reconocidas, como la ciudad de Éfeso y otras en ciudades muy, muy pequeñas. Más aún así, no solamente el mundo y el mundo religioso los acosaba, pero qué interesante que los mismos judíos, las mismas personas que se dedicaban a hablar de Dios cada sábado, eran los peores acosadores de la iglesia. Parece que hoy en día no es muy diferente. Hoy en día parece que las personas que salen de la iglesia, lamentablemente a veces se convierten en las personas más agresivas en atacar a la iglesia en toda su operación. Gloria sea al Señor. Y la iglesia de la iglesia, la iglesia de Éfeso, recuerda, es muy conocida, porque hasta el apóstol Pablo escribió un libro, o una de las cartas reconocidas, más bien dicho, una de las apístolas, conocida como los Efesios. Y es mencionada aquí en el capítulo 2, precisamente del verso del 1 al 7, y hay varias cosas que resaltan en esta iglesia, pero creo que lo más memorable es que habían abandonado su primer amor. Y eso está prácticamente en el verso 4, donde viene la reprensión directa. De ahí, posteriormente, venía la segunda carta a la iglesia de Esmirna. Eso está del verso 8 al 11, la cual era una iglesia que sufre bastante persecución. Estaba la iglesia de Pérgamo, otra iglesia también con mucho reconocimiento. Y esta iglesia que necesitaba arrepentirse, estaba la iglesia de Teatira. Esta iglesia, lamentablemente, tenía una falsa profetiza, había entrado herejías. Bueno, hablaremos más detallado más adelante. Estaba también la iglesia de Sardis. Y esta iglesia se había quedado dormida, solamente vivía del recuerdo. Estaba también la iglesia de Filadelfia. Y esta iglesia se había esperado con mucha paciencia, pero también parece que su trabajo estaba disminuyendo cada vez más por el exceso de no ver la respuesta inmediatamente. Y por último, la última carta vino a la iglesia de Laodicea, la ciudad donde se hacían las púrpuras de las tintas. Y la iglesia estaba aquí, más bien esta iglesia tenía grandes aguas termales. Y esta iglesia es conocida como una iglesia que era tibia, no era ni fría ni caliente. Y todo eso trajo, pues, una reacción a la cual vamos a estar leyendo, hermano Reynaldo. ¿Qué nos puede decir de la primera iglesia? Amén, pastora. La primera iglesia, ¿verdad? Que se encuentra la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Una iglesia que tuvo el privilegio de tener al apóstol Pablo en sus púlpitos, ¿verdad? Al ministro Timoteo y ser pastoreado por el apóstol Juan. Una ciudad con desarrollo cultural, tecnológico y comercial, ¿verdad? Dentro del desarrollo eclesiático se convirtió en una iglesia que hacía arduo trabajo con paciencia. Soportaba a los malos y desmascaraba a los que hacían llamar apóstoles y no lo eran. ¡Qué tremenda esta iglesia, hermano Oscar! Esta iglesia que tenía la capacidad para desenmascarar a aquel que se hacía llamar apóstoles. Quiere decir que ellos conocían los requisitos específicos para poder tener ese oficio demasiado alto. Y la ciudad de Éfeso, hermano, para aquellos, bueno, vamos a estudiarlo la próxima semana. Pero una ciudad bastante revolucionaria en el sentido de lo que era toda la cultura griega. Con grandes templos y grandes dioses. Pero bueno, esto lo estaremos hablando posteriormente la próxima semana. Pero con, llevando a lo que acabamos de compartir, con todo esto, conocimiento bíblico que tenía la iglesia de Éfeso. Imagínense, yo no sé, pero para mí sería un privilegio haber tenido al apóstol Pablo, ¿verdad? Predicando detrás de la iglesia y decir, hermano Oscar, yo soy miembro de la iglesia allá en Éfeso. ¡Oh, qué orgullo! El apóstol Juan llegaba también. El joven Timoteo, ministro de la iglesia. Yo no sé, hermanos, que usted que me está escuchando, pero creo que para mí sería un gran privilegio haber tenido a esos hombres con nosotros. Pero aún así, la reprensión vino en Apocalipsis 2, 4. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el amor entre los hermanos parece que en esta iglesia se había enfriado. Es decir, coexistían por coexistir, pero de ahí ya no había ese amor. El amor a la obra se había enfriado. Parece que ya era una carga el poder hacer la obra para el Señor. Y es decir, habían abandonado, por no decir renunciado, a la pasión, a la obra de Cristo. Pablo en el pasado los había elogiado por el trabajo que hacían hacia Dios. Si usted recuerda la epístola de Efesios, capítulo 1, verso 14 y 15, dice, Dice que las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria, por la cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Gloria sea al Señor una iglesia trabajadora, pero que ahora había abandonado su primer amor. Qué triste, hermano, Oscar. Así es, así es, mi hermano. Una iglesia que resistía y combatía la herejía de los Nicolitas. Estos herejes se derivan de dos palabras griegas, nikao y la oes, que significa la conquista del pueblo. Su fundador previamente fue Nicolás, un prosélito de Antioquía, uno de los siete hombres seleccionados como diácono en Hechos 6, 33 al 6, ¿verdad? Este, pero quien se volvió hereje, los Nicolitas, los Nicolaitas, digieren, ¿verdad? Dirigen viudas de indulgencias y refrenadas, personas, este, diagnósticas, ¿verdad? Que se enseñan la doctrina más impuras y seguían las prácticas más impuras. Enseñaban a la comunidad de tener varias esposas, que el adulterio y la fornicación eran cosas no importantes y que no podían comer alimentos sacrificados a ídolos y que podían comer, ¿verdad?, alimentos sacrificados a ídolos y participaban de las ceremonias y festividades paganas, ¿verdad? Esto, hermano, me da como en este mundo, en este tiempo, viene siendo a mí casi igual, ¿verdad?, porque hay unas iglesias que permiten todas estas cosas, ¿verdad?, tristemente. Sí, qué tremendo, hermano, lo que usted comparte en este momento. Una iglesia tan reconocida, pero tan llena de problemas que había. Sí, pero eso no es todo, hermano. ¿Qué pasaba con los miembros de Éfeso, hermano Reynaldo? Amén, pastor. Este, los miembros de la iglesia en Éfeso, ¿verdad?, ahora estaban más ocupados por las cosas materiales y personales, pastor. Probablemente estaban aburridos debido a la rutina diaria, ¿verdad? No había inspiración fresca en ellos. Osecciones con la, osección con la educación secular y el domatismo doctrinal a costa de la obediencia a actos religiosos sin comunión con el Señor, pastor. Qué tremendo. Fíjense, hermanos, que a veces vemos tan inocente el ocuparnos tanto en las cosas seculares o en las cosas que están fuera del servicio del Señor. Incluso aquellas cosas que creemos que son para Dios y ni cuenta nos damos que entramos tanto y abandonamos lo principal, lo primordial o que Él nos ha sido o nos ha hecho llamar. Y probablemente usted radioescucha. Tal vez usted es una de las personas que lamentablemente perdió su salvación. O sea, usted se ha enfriado en su vida espiritual. O tal vez las herejías le han entrado a su oído o en su corazón y usted ahora tiene confusión, tiene duda, anda de lugar en lugar, brincando de congregación en congregación o de religión en religión. Recuerda, el Señor nos hace un llamado donde dice, recuerda de dónde has caído y vuélvete a tu primer amor y haz las primeras horas, obras. Arrepiéndete. Es decir, la primera obra es arrepentimiento para que seamos justificados por la sangre de Cristo Jesús y hay una regeneración en nuestro corazón para que podamos experimentar o tú vuelvas a experimentar el nuevo nacimiento. Pero esta no fue la única reflexión a la única iglesia, hermano Oscar. ¿Qué más? Sí, mi hermano, vamos a hablar de la iglesia de Smirno. Una iglesia, verdad, que... Una iglesia muy pobre, con muchos problemas financieros. Esta iglesia vivía en el constante tormento del espíritu del temor. El temor no permitía a la iglesia servir con todo el corazón. Vivían en una pobreza vil y miserable. Su mayor reto era ser pobre entre los ricos. Algunos, verdad, este... Antes de ser convertidos eran ricos o vivían bien financieramente, pero ahora eran pobres. Sufrían las adversidades diarias del sobrevivir y suplir, verdad, las necesidades de la vida. Este... Esta iglesia, verdad, este... Tenía... O sea, esta iglesia se caracterizaba, verdad, por tener ese espíritu de temor. El temor es tan peligroso, hermanos. Y... Que... Bueno, aquí el hermano había mencionado varias cosas del temor de esta vida financiera miserable, en fin. Pero a veces también hay personas que tienen temor para trabajar para Dios. Hay personas que no quieren hacer la obra del Señor porque tienen miedo. Pero, ¿qué más, hermano Reinaldo? ¿Qué pasa con estos que sufren ataques? Amén, pastor. Este... Verdad, dice que sufrían los ataques de los que se hacer llamar pueblo de Dios, ¿verdad? Este... Los menopreciaban por ser pobres. Pero muchos, muchos de los que no están con nosotros o han salido de nosotros nos atacan de ser pobres. De no tener templos propios se convierte en hijos de Satanás aunque según ellos se reúnen a buscar a Dios haciendo mal a la iglesia, pastor. Sí, hermanos. Qué tremendo porque hoy en día la gente juzga a la iglesia, su espiritualidad basada en las cosas materiales en vez de que sea basada en las cosas espirituales. Que sea una iglesia viva, con fuego, el Espíritu Santo se mueva, que haya sanidad divina, que haya liberación, que haya transformación, que haya regeneración, que sea una iglesia diferente. Gloria sea al Señor porque creo que esas son las características principales. Pero Cristo, les digo todavía que venían aún más tribulaciones a esta iglesia. Venían situaciones que iban a estremecer a la iglesia. Incluso el diccionario la Real Academia Española define la palabra temor, pasión del ánimo, que hacer huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgoso o peligroso. En otras palabras, empieza una persona a pensar todo lo negativo y no puede hacer las cosas porque lo único que ve es lo negativo, hermano Oscar. Así es, Pastor. Ya hablando sobre el temor, sabemos que hay muchas personas que sufren de este temor y que la verdad no los dejan, no les permiten que Dios obre en sus vidas. Tienen temor a la vida, la falta de dinero, la falta de trabajo, en fin, etc. La verdad, este temor no les permite servir a Dios con libertad en la iglesia. Gloria sea al Señor. Así es que tenemos que luchar contra ese espíritu del temor, hermano. Cristo es victorioso. Él nos ha dado victoria. Él venció en la cruz del Calvario y re-rotó a la muerte porque resucitó con poder y gloria. Por lo tanto, hermano, si usted es de Cristo, es victorioso. Y si no tienes a Cristo, ven a Cristo, que Él quiere hacerte victorioso. Amén. Gloria a Dios. Pero había otra iglesia, hermano Reinaldo, que también recibió una de estas cartas. Amén, Pastor. También está la iglesia de Pérgamo, que sufría persecuciones por la sociedad. Se dice que el gobernador romano era el enemigo más violento de los cristianos. Algunos de los hermanos habían sido muertos por defender la verdad de Cristo. Fíjese qué tremendo. A veces hablamos del sufrimiento o de la persecución, pero cuando hablamos de la muerte, creo que todo cambia. Yo no sé usted, hermano, pero creo que tenemos una gran bendición de que por lo menos en este país nos tenemos que batallar con esa situación, de que alguien nos vaya a querer matar, de que alguien nos vaya a querer hacer un daño a ese grado, aunque se han dado situaciones, obviamente. Pero bueno, las herejías, obviamente, que habían invadido a esta iglesia de Pérgamo, se habían infiltrado falsos hombres que traían las enseñanzas y lo describe el apóstol de esta forma, la doctrina de Balaam y estos falsos todo el tiempo traían una revelación o hacían ciertos milagros la cual la gente decía oh, son de Dios. Y fíjese, hermano, que alguna de las cosas se me viene a la mente, por ejemplo, aquí el famoso mago Simeón que habla en la Biblia del libro de los hechos, dice en la Biblia que este hombre hacía prodigio y la gente lo miraba y la gente decía que venía de Dios cuando este hombre sabemos que estaba lleno de Satanás. Gloria sea al Señor. Pero todo esto, hermano, también trae obstrucción u obstáculos a que las personas también crean más incluso a los sueños que a la revelación profética de la palabra. Yo he conocido personas que convierten el sueño casi como una idolatría y la palabra de Dios ya no le dan la importancia sino al contrario aunque lo estén leyendo dicen no voy a esperar que alguien me lo que alguien sueño o que yo lo sueñe o que venga alguien con una profetización para poderlo creer y sabemos, hermano, que esto no es de Dios. Así es, mi hermano, tremendo eso que está hablando pero lamentablemente así hay verdad en las iglesias ahora hay muchas personas que solo van porque va el profeta Julano el apóstol Julano y si los invitas a una iglesia a oración no van ¿por qué? porque ellos lo que quieren es escuchar al hombre como les hablan este espíritu de Balaam ha invadido a muchos cristianos al día de hoy las personas van a los cultos para ver qué les profetiza nada más en vez de que la Biblia la palabra de Dios les hable y cuando leen la Biblia no le creen a la palabra hasta que alguien lo sueñe o ellos lo sueñen tremendo ¿verdad? qué tremendo hermano está esto que el Señor nos ayude ¿y cuáles fueron las cartas hermano Reinaldo que también vinieron aparte de Éfeso y de Pérgamo? Amén pastor también está la tiatira ¿verdad? una iglesia pequeña pero llena de amor dice pastor dice que los hermanos ayudaban unos a otros ayudaban al prójimo y eran muy serviciales pero había un gran problema que no se resolvía sino que más bien lo habían hecho parte de ellos que tremendo hermanos cuando una iglesia se contamina por problemas que en vez de resolverlos se convierten en la parte habitual ordinaria o común de la iglesia que el Señor los ayude en esta parte porque esta iglesia de tiatira dice la escritura que tienen una mujer que la cual Jesucristo la describe dice que tienen una mujer como Jezabel una mujer que se todavía había proclamado o profetiza enseñaba y seducía a los miembros a mezclar ahora sí sus pensamientos sus sentimientos ya fuera del mundo la idolatría con las cosas de Dios es más la autoridad estaba en esta mujer y ya no estaba más en el pastor que tremendo cuando esto ocurre hermano Oscar así es así es mi hermano verdad este muchos hoy en día se atribuyen nombramientos títulos sin que la iglesia los autorice y toman una autoridad que no respetan al pastor ni a la misma iglesia parece que las iglesias cada vez se parecen más al mundo en vez de que se distingan del mundo tremendo esto verdad sí hermano porque mire es más en este mundo social que estamos viviendo y creo que esto nadie nos puede nos puede permitirnos mentir que hoy en día parece que hasta el policía tiene miedo ya hasta de parar a uno porque dicen me van a acusar de que estoy abusando de estos derechos reservados de la persona más es un una minoría cuando hablamos ética minoría usted ya sabe no quiero entrar en política ni detalles pero es tremendo cuando todo esto pasa hoy en día hasta en las escuelas ya recuerdo cuando yo era niño yo estaba en la escuela hermano Oscar yo le tenía un respeto a mis maestros y tenía temor de que mi maestro me llamara la atención pero hoy en día es al revés hoy en día el maestro tiene temor de llamar la atención al hijo porque ahora viene el padre y en vez de decirle al hijo pórtate bien va y le grita al maestro y le dice no te metas con mi hijo en vez de traer una corrección que tremendo y parece que eso estaba pasando en la iglesia hermano Reynaldo también pastor este la iglesia de Sardia verdad también dice que tiene nombre nombre que vive pero está muerta a una iglesia que entre sus miembros tenía ministro tenía una reputación de ser espiritual y con un testimonio eficaz una iglesia que había hecho fama de su buen trabajo buenos predicadores maestros músicos y etcétera pero ahora solo vivían del recuerdo pastor que tremendo lamentablemente parece que hay muchos hoy en día hermano Oscar que cuando se convirtieron a Cristo querían construir trabajar obrar en la obra del Señor pero ahora ni al culto pueden llegar y si llegan ni una aleluya pueden dar y se jactan del pasado y su presente no brilla más han entrado en una conformismo y esto ha entrado una comodidad y esto es tremendo hermano porque a veces la gente se convierte en luz de la calle y oscuridad de su casa y no solamente esto mis amados hermanos era lamentable lo que pasó en esta iglesia de Sardis después de tener hombres con conocimiento con capacidad ahora parece que eran como fantasmas solamente venían a la iglesia con mucha gente dice solamente voy para que me miren que vine pero de ahí no cuenten conmigo en nada que triste ese tipo de espíritu el cual Cristo lo reprende hermano Oscar no solamente a la iglesia de Sardis pero también la iglesia de Filadelfia que pasó con ella hermano amén así es la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza había sido probada pero a través de la lucha ellos tenían poca fuerza más aún trataban de seguir adelante defendiendo la fe y siendo fieles aleluya así que esta iglesia tenía poca fuerza fíjate que comenta hermano Reinaldo cuando hablamos de pocas fuerzas vienen varias cosas a mi mente y a mi corazón y a veces nos sentimos tan cansados de trabajar para el señor como que ya no queremos trabajar decimos sí pero es que los que no sabían yo hacía esto pero ahora no es que ahora ya no sé como que entra esa situación y esto fíjese hermano que esto no pasa solamente en una persona pasa en varios y en diferentes lugares y yo creo hermanos o radio escucha o aquellos que nos miran a través de los medios sociales es importante que nos analicemos que no entremos en ese estado de la iglesia de Filadelfia un estado de conformismo un estado donde decimos ya como que ya para qué voy a hacer esto si ya sé lo que va a pasar o para qué voy a ir allá si ya sé lo que va a ocurrir o para qué hermanos entremos en la pasión de Cristo que pides hermano Rinaldo en estos tiempos difíciles pastor muchos que han trabajado para la obra de Dios están cansados ya no tienen el ánimo de hacer las cosas para Dios parece que depende de sus propias fuerzas en vez de depender de las fuerzas de Cristo ya no hacen talento en la iglesia ya no evangelizan ya no tienen un avivamiento por el cansancio espiritual sí qué tremendo hermano que cuando eso es lo que pasa yo no sé usted hermanos yo en lo personal aparte de ser pastor también tengo mi trabajo secular y les voy a ser honestos a veces cuando vengo muy cansado de mi trabajo secular y ya no no tengo ganas de hacer muchas cosas aunque hay que hacer es que hacer en la casa como que son secundarios aunque tenemos que ir al servicio como que ya salimos casi a la último minuto y todo esto afecta en una en una situación que la iglesia es la que sale afectada pero bueno antes de continuar mis amados hermanos con todos aquellos que nos están escuchando a través de este medio quiero hacer un anuncio mis amados hermanos el 5 de agosto de este año 2018 estaremos teniendo un evento anual que la iglesia de dios en bakersfield hace que es donde nosotros regalamos mochilas y utilidades escolares totalmente gratis pero para que usted pueda recibir su mochila hay dos cosas importantes que usted tiene que hacer la primera usted se tiene que registrar y registrarse en persona y en segundo lugar el día de las mochilas o el del evento usted tiene que estar presente con su niño su niño tiene que estar ahí para recibirla si usted quisiera participar en esto llámenos al 805 205 45 33 o puede llamarnos también al 323 804 0098 o tal vez usted dirá bueno yo no necesito una mochila para mi hijo pero me gustaría apoyar a lo que está haciendo la iglesia de dios en bakersfield bueno amado hermano radio escucha te animo a que vengas con nosotros necesitamos que nos ayudes a traer mochilas necesitamos donaciones para las mochilas para las utilidades tal vez tú quieres donar cuadernos reglas lápices borradores crayolas colores lo que el señor ponga en tu corazón lo queremos hacer para los niños de entre las edades de 7 a 12 años que es el periodo de la primaria y lo estaremos haciendo el 5 de agosto a las 2 de la tarde aquí en la iglesia de dios en bakersfield california estaremos dando la dirección la próxima semana porque no no me sé la dirección de memoria de donde vamos a estar teniendo ya nuestro evento donde estaremos en prácticamente nuestro nuevo templo así que te animo radio escucha una vez más 805-205-4533 o al 323-804-0098 que dios te bendiga y únete a este pedido pero bueno gloria sea el señor ya estuvimos hablando de la iglesia la iglesia de fidadelfia la iglesia de éfeso de pérgamo bueno pero creo que esta iglesia también muy importante la iglesia de la odisea es una iglesia que ni fría ni caliente decía un hermano allá en oxlar dice comparándolo con el fuego de 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 béisbol dice dice ni tira ni cacha ni deja batear es decir dijera un 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 predicador ahí este de la sana doctrina que a veces sale en algunos medios sociales dice es parece casi un parásito espiritual porque no hace nada y así había pasado con la iglesia de la odisea no era ni fría ni caliente y eso estaba siendo provocada de que dios la fuera a vomitar la iglesia no era espiritualmente ferviente no era ansiosa no era apasionada no estaba entusiasmada ni en la adoración ni en el servicio humilde hacia dios no había sinceridad en ellos no se dedicaban más a dios como debería de ser también eran fríos como esas corrientes de aguas frías que cuando uno entra o toca el agua que uno ni se quiere mover porque ya se enchinó toda la carne bueno así eran estas personas quiere decir que te pones al lado de ellos hasta te entras sueños empiezas a abostecear y hasta te quieres ir y cuando menos te das cuenta hasta la última vaca te empiezas a sentar ¿por qué? porque ha entrado una frialdez espiritual eran tibios ¿qué quiere decir eso hermano Reinaldo cuando la persona es tibia? amén pastor este ¿verdad? ¿cómo pueden trabajar en la obra si son tibios? ¿verdad? que es una pregunta ¿verdad? esta iglesia no tenía problema de herejía ni de finanza pastor pero habían alcanzado un estilo de vida cómodo solo vienen a la iglesia y se van y vuelven al siguiente servicio en el mismo estado anímico anímico ¿verdad? santo Dios quiere decir que yo me imagino el predicador desgarrando la garganta doblando las rodillas y esta gente ni fu ni fa hermano Oscar así es pastor tremendo pero eso no nomás pasó en la iglesia de la odisea sino también pasan estos tiempos eso es lo más lamentable santo también pasan esto el trabajo aún no ha terminado mi hermano no debemos estar en las condiciones en verdad en que se encuentran estas iglesias Cristo no trae esta Cristo nos trae ¿verdad? esta tarde una revelación de condición deteriorable de verdad no trae ¿verdad? pero fíjense hermano todo esto que hemos estado hablando de las iglesias aún pasan estos tiempos aún está pasando todo esto de la iglesia de Teatira de Filadelfa de Sardis de la odisea ¿verdad? aún la primera iglesia que mencionó ¿verdad? la de Pérgamo de Esmirna todo lo que ellas habían pasado aún en este tiempo se está pasando y eso es tremendo ¿verdad? que nosotros caigamos en eso ¿verdad? porque sinceramente yo pienso que algunos de nosotros hemos caído en este espíritu ¿verdad? gracias a Dios que ya no viva más ese espíritu ¿verdad? porque si no imagínese estuviéramos ahorita durmiendo también sí hermano es tremendo que una persona o grupos de personas caigan en una situación deteriorable como esta que se acaban de describir de estas iglesias y hermanos a veces como que pasamos por alto la importancia de que cada miembro cada creyente cada persona que se congrega tenga un espíritu activo y ferviente para Dios Dios necesita de su buena disposición de usted para aquel ojo mucha gente está esperando que Dios obre sin la disposición de ellos pero Dios es un Dios caballeroso Dios es un Dios respetuoso que nos ama tanto que nos respeta la decisión que usted y yo tomemos amigo no nos forza hermano Reynaldo no nos obliga más sin embargo parece que nosotros cuando necesitamos si queremos obligar a Dios que responda amén pastor este muchos lamentablemente están en estas condiciones ni hacen ni dejan hacer solo ven los defectos de la obra del señor verdad pero no son parte de las soluciones no son santificados por lo tanto no tienen la llenura y el fuego del Espíritu Santo están secos sin inspiración santo Dios secos sin inspiración así es que tan importante es entonces hermanos radio escucha usted que nos mira a través de los medios sociales la importancia de que el Espíritu Santo esté activo en nosotros que la esté activo en la iglesia local hermanos a veces estamos esperando que venga una campaña para que nosotros activemos y estemos activos o vivos no hermanos la campaña viene porque la iglesia está viva está activa porque los miembros son los que van a alabar adorar glorificar son los que van a administrar hermanos es tiempo que nos levantemos creo que el señor nos está hablando al menos siento yo a mi persona que el señor me está hablando a través de estas cartas que estamos exponiendo mis amados hermanos radio escucha para que usted y yo podamos ver que hay esperanza hay una esperanza hermano Oscar claro que si hermano claro que si pastor este y mira lo vamos a ver aquí en Apocalipsis 2 7 dice la palabra de Dios verdad en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu verdad el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios oh gloria a Dios aleluya quiere decir hermano que aunque esté como esté la condición de los que están al lado tuyo tú empieza contigo amigo tú levántate tú toma la batuta tú toma el reto y empieza a caminar correctamente que Dios te dará una recompensa tan hermosa tan agradable que vas a poder comer dice del árbol de la vida y sabe usted hermanos que cuando Adán pecó y Eva pecaron ya no se les permitió comer del árbol de la vida quiere decir que Dios ahora lo ha guardado lo ha preservado lo está cuidando para usted para usted y para mí hermanos gloria a Dios para que comamos con él tengamos vida hermanos porque él es vida hermanos hermanos cuando hablamos que Cristo está en nuestro corazón porque tiene que haber gozo tiene que haber alegría tiene que haber paz eso no quiere decir que no hay situaciones difíciles de la vida hermano renaldo todos vivimos situaciones difíciles pero el gozo del señor que es amén mi fortaleza es gloria sea el señor pero que más hermano podemos extraer hermanos si usted lee en su biblia Apocalipsis 2 11 amén pastor dice el que venciere no recibirá daño de la muerte según tapas amén la escritura dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no el que está dormido no el que se quedó en la banca no el que se queda en casa no aquel que solamente le gusta escuchar por la radio y no ir al templo sino dice aquel que esté activo gloria sea al señor aquel que venciere no recibirá daño de la muerte segunda cual es la muerte segunda hermano oscar así es pastor este lo vamos a mirar ahora en Apocalipsis 3 5 amén este no pero primeramente si que es la muerte segunda es el agua de fuego hermanos dice la biblia que será un tormento eterno y sabe lo que es eterno amado oyente que no tiene fin tremendo va a ser tremendo esa parte incluso Apocalipsis capítulo 2 verso 16 y 17 nos hace un llamado amigo y tú que nos mires a través arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto dice y pelearé contra ellos con la espada de mi boca quiere decir que la misma palabra seremos juzgados y la misma palabra de Dios nos va a condenar si es que no hacemos lo que hacemos hermano Renaldo verso 17 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido oh gloria a Dios y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe oh hermano que hermoso hermano que Dios predante nos presente ese regalo y lo obtengamos en nuestra mano tan especial que nadie sabe ese nombre solo él porque porque él tuvo el cuidado de usted y de mí tan cuidadosamente amén gloria sea el señor aleluya así es pastor así es también en Apocalipsis 3 5 también nos dice la palabra de Dios así el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles oh gloria a Dios gloria a Dios cuántas más necesitamos escuchar lo que Dios está dispuesto a darnos y hacer por nosotros hermanos radio escucha usted que me mira a través de los medios sociales no importa la adversidad no importa lo que venga tal vez hay problemas en la iglesia en la escuela en el trabajo en la casa con todo tú sé fiel sé fiel hasta la muerte persevera firme en santidad santo guardado delante de Dios que él se glorificará y te dará una gran recompensa hermano Reinaldo que más dice la escritura amén gloria a Dios pastor también Apocalipsis 3 12 dice al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciente del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo gloria sea el cielo columna y apoyo de la verdad gloria a Dios hermano si imagina lo que está haciendo Dios no solamente va a tomar cuidado de darnos del maná del cielo no solamente del comer del árbol de la vida no solamente nos va a dar un nombre especial escrito en la piedra sino que ahora seremos colocados en la columna de lo que es él de lo que representa su gloria su majestad cuando digan oh ese Dios glorioso ahí está tu nombre ahí está mi nombre hermanos esto es gozo hermanos gloria a Dios que más hermanos apocalipsis 3 del 19 al 22 al 22 verdad nos dice la palabra de Dios aquí dice yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abriere la puerta entraría él y cenaré con él y él conmigo el 21 dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias aleluya gloria a Dios amén amado amigo radio escucha que nos miras este es un llamado a ti y a mí este no es un llamado al pecador este es un llamado al fiel al miembro al que está activo el que conoce la situación pero dice vence vence tenemos que vencer mira hermanos yo no no hallo palabras para describir pero cuando alguien importante y especial llega a nuestro hogar lo atendemos de la mejor forma buscamos el lugar más cómodo para que se siente le damos mejor algo de tomar lo mejor que tengamos en ese momento si hay que comer le servimos la mejor comida posible y tratamos de que esa persona se sienta conmemorada que está con nosotros y al escuchar las recompensas de Cristo yo lo veo de esta forma amigo hermano hermano renaldo hermano Oscar hermana Fabiola que está detrás de las cámaras yo lo veo de esta forma hermanos después de luchar por él defenderlo a él defender su palabra vivir su palabra representarlo como su iglesia vencer la adversidad y aunque sea imposible humanamente seguimos teniendo la fe hasta el fin con él él va a hacer lo mismo con nosotros no vayar que quedarnos no vayar donde ponernos no vayar como reconocernos delante del padre que hasta estaremos sentados en su trono o al lado de su trono al lado de su padre hermano yo no sé usted para mí esto es un privilegio yo espero ese día glorioso donde yo pueda ver ese momento maravilloso pero escúchame radio escucha aquel que me mira todavía hay tiempo todavía hay esperanza todavía hay oportunidad vamos a orar en este momento por todos aquellos que están teniendo estas dificultades o por aquellos que están sufriendo que se están tratando de mantener firmes que sepan que no están solos que hay una recompensa hermano Oscar llévenos en una poderosa oración gloria a dios amén así es pastor honrando el nombre del padre del hijo del espíritu santo bendito dios te damos gracias señor en esta hora gracias padre gracias hijo espíritu santo gracias padre amado porque señor nos has mostrado señor a través de tu escritura padre que tú tienes grandes cosas guardadas para nosotros señor los que somos fieles y podemos vencer hasta el fin padre amado oh señor yo te ruego padre por cada uno de los que nos escucharon señor que seas tú padre amado trayendo convicción en su corazón padre para que vengan a tus pies señor y se arrepientan padre y puedan señor jesús gozar padre amado de igual manera padre santo de todos los privilegios de todos los regalos padre amado del árbol de la vida señor de ese maná escondido padre amado de toda esa piedrecita padre que va a llevar cada uno de esos nombres señor oh padre amado yo te ruego señor que seas tú con ellos padre santo con todos los radioescuchas padre amado los que nos pudieron escuchar en esta hora padre y aún señor los que no han escuchado padre santo que sea tu espíritu santo señor con ellos padre amado y con todas las iglesias padre porque estas cartas padre las escribiste señor las mandaste a las iglesias señor aún padre para este tiempo señor oh gracias bendito Dios gracias padre padre amado por nuestros hermanos por nuestro pastor por mi hermano reinaldo por su familia señor por nuestra hermana fabiola padre amado que nos acompañó este día gracias padre santo por todos los que nos han escuchado en el nombre de cristo jesús te damos gracias padre amado gracias señor jesús amén amén hermano reinaldo el horario de servicios de la iglesia amén así es pastor este verdad invitamos a todos los radioescuchas los hermanos que nos están que nos escucharon verdad lo invitamos a nuestro servicio verdad que los días miércoles 7.30 comienza el servicio verdad y el día viernes 7.30 el día domingo a la una comenzamos con la escuela dominical y a las dos comenzamos con la este nuestro servicio devocional amén nuestro servicio devocional amén pastor y así que lo invitamos a cada uno de ellos verdad para que nos acompañen verdad en la iglesia amén gloria ser señor así que invitamos a todos a que nos llamen al 805 205 4533 la iglesia de dios en bakersfield california está localizada en el 301 northrop street cerca de la tercera en la mata de uterkin llávanos 805 205 4533 visítenos en el internet también en el triple w punto la iglesia de dios punto us una vez más la iglesia de dios punto us te invitamos a que bajes la aplicación totalmente gratis si tienes android vete a google play store y baja la aplicación solamente pon la iglesia de dios y estarás conectado con nosotros las 24 horas si tienes un iphone no hay problema vete a la itunes store baja la aplicación solamente pon la iglesia de dios y podrás estar siempre en comunicación con nosotros una vez más queremos recordar a todos que el 5 de agosto de este año 2018 aquí en la iglesia de dios en bakersfield tendrá su evento anual de regreso a clases mochilas gratis para todos los niños con utilidades escolares tienes que registrarte 805-205-4533 que el señor te bendiga te guarde y te cuide recuerda 805-205-4533 que dios te bendiga despídanos hermano amén así es dios me los bendiga amén y nos miraron nos estamos escuchando verdad para el siguiente martes gloria a dios 5 de la tarde amén y así radio escucha amigo dios me los bendiga igual un saludo a todos los hermanos verdad de la iglesia de dios que nos escucharon que nos vieron verdad a través de los medios que dios me los bendiga amén hermano reinaldo amén gloria a dios así hermanos me despido de este lugar verdad y es una bendición compartir esta palabra para cada uno de nuestros hermanos que nos escucharon a través de la radio a través de internet verdad y que sea de bendición en sus vidas amén gloria a dios gloria sea el señor que dios te bendiga se despide el pastor no es solís la iglesia de dios